El IBEX cierra este lunes su décima caída consecutiva en lo que es ya la peor racha de su historia. El selectivo español se deja un 2,1% y las bolsas europeas retroceden un 1,8% de media. Los dos peores valores del IBEX han sido dos constructoras. OHL se desploma un 7,23% y SACIR se hunde un 7,14%. La nueva caída del petróleo, con el Brent cerca de mínimos de 11 años, ha tumbado a las bolsas mundiales después de una apertura con ganancias. Así se inicia una semana marcada por la incertidumbre política en España, con las elecciones generales del próximo domingo. Los últimos sondeos anticipan un parlamento fragmentado, con el PP en primera posición aunque lejos de la mayoría absoluta, mientras que PSOE, Ciudadanos y Podemos lucharían por la segunda posición. Este lunes estaremos atentos al debate esta noche entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. Más allá de la política y de España, la Reserva Federal se reúne este miércoles en lo que podría ser la primera subida de tipos desde 2006, segunda por hecho el mercado que otorga un 79% de probabilidad a este escenario. Aún así, habrá que estar atentos al mensaje del Banco Central estadounidense para evaluar el vigor con el que se normalizará la política monetaria durante el próximo año. Desde el punto de vista técnico, si no cambia nada, nos vamos de cabeza a los mínimos anuales entre los 9.230 puntos y los 9.200 puntos, potencial soporte decreciente, advierte José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía. Para seguir toda la información de los mercados, bolsamanía.com.